Tenemos invitadas, gracias. Gracias por venir. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, estuvimos hablando con Larisa Riquelme la semana pasada y con Ani, te digo yo, Ana, Anabel, re confianzuda. Hola, ¿cómo va? Es que así se la conoce, la conocemos como Ani y Larisa. Claro, con Anabel Fabro, que es la hermana de Fabro, el jugador de fútbol, así que gracias por venir. Habíamos estado hablando el otro día por teléfono por el tema de tu marido y de tu hermano. Así que, nada, gracias por acercarse al piso. Bueno, ¿pudieron hablar con tu hermano? ¿Pudieron verlo? ¿A Jonathan? Sí, yo pude verlo, entré a verlo, está tranquila ahora. ¿Estuviste el fin de semana? El sábado. ¿Cómo es el tema de las visitas y eso? Sí, ahora... El lugar que se encuentra son los días martes y viernes para las chicas. Pero la hermana pudo ingresar y lo pudo ver. Pero nosotras con la madre ya lo vimos antes en el Palacio de Justicia y tuvimos la oportunidad de colgarnos por el cuello mientras tanto. ¿Cuánto hacía Larisa que no lo veías a Jonathan? Cinco días. Ah, bueno, cinco días. Pero fue una eternidad igual. Claro, me imagino. Fueron como que son cinco días. La despedida fue como llantos y llantos y llantos. Ahora, la defensa que vos haces desde el día uno, desde que se conoce esta historia, hemos hablado, hemos chateado, me has pasado muchos documentos. De hecho, hemos expuesto el otro día acá. ¿Crees y confías en él, tanto vos como vos que sos la hermana? A ciegas, ¿verdad? Te miro a vos o miro en la cámara. A quien quieras. A quien quieras. A quien que vos quieras. Confío 100% en él. Sí. Sin dudarlo. Las manos en el fuego. Sí. Ocho años de relación no es en vano. Porque, ¿cómo es Jonathan? Digo, ya sé que es tu marido, obviamente, no quiero ponerte. Pero digo, ¿qué es lo que te da la pauta? Viste que a veces uno conoce a la gente mucho, pero hay algo que se te escape y decir, ojo, que a lo mejor, o empezás como a ilvanar, nunca hiciste como un ilván de, no hay nada que no te cierre, no hay nada que te haga un dudar, no. No. ¿Vos has hablado de este tema con él? Sí, de hecho, cuando ocurrió esto, cuando a él lo llama el hermano mayor y le comunica el hecho de lo que estaba sucediendo, él llega a la casa después, la práctica, llega pálido, y lo primero que le pregunto fue, ¿le pasó a mi mamá o a mi familia qué pasó? Como que asustada porque lo veía a él con la cara muy pálida y me dice, sentate un rato, te quiero hablar. Bueno, me siento. Yo dije, uh, mi mamá se enfermó, pasó algo. O sea, lo primero que se me venía en la cabeza era mi familia. Cuando me dice, amor, me llamó, ¿digo el nombre de alguien o no? No. No, del hermano mayor. Bueno, X. No, está bien, mi mamá. De X, del hermano mayor. Sí. Me dijo que yo supuestamente le violé a Vale, y yo le dije, ¿qué? O sea, esa fue mi reacción. O sea, de sorpresa. No. No. Le dije nada. Como que, Dios mío, ¿en serio? Tío, te van a, o sea, semejante estupidez, o sea, no, imposible. O sea, le dije nada, llámale a tu hermana y a tu mamá, te estarán haciendo una tremenda joda, fue el día de lo inocente porque está por ser diciembre, llámale a ver qué pasa. Y le llamó a la hermana y ya te puede, ya corroborar la información. No, bueno, yo casi más o menos la misma situación. Cuando me llamó. Te llama tu hermana, tu otro hermano también. No, Johnny, primero Johnny, me dice, Ani, me dice, ¿estás en casa? Yo estaba en el auto, me dijo, cuando llegues, por favor, llámame, que es urgente. Y también la misma sensación de ella, de qué pasó. Entonces, nada, llegué a mi casa lo más rápido posible, me senté y lo llamé sola porque mi mamá justo estaba abajo, ¿viste? Entonces, le pregunté qué había pasado y me dijo que también que lo había llamado mi hermano diciéndole que, me dijo, es verdad, me dijo que está diciendo esto. ¿Ya había una denuncia a esa altura o solo la ex mujer de tu hermano lo había llamado? No, esto fue el martes 5 de abril. Sí. ¿Sí? ¿De el año pasado? Del 2017, este mismo martes, que me llama mi hermano a las 10 de la noche, más o menos, y me dijo, bueno, que me dijo, pasó esto, me dijeron también que la había violado, entonces yo le dije, no, no puede ser, me dijo sí. Ellos hablaron directamente así, de violación. Mi hermano más grande lo llamó y le dijo, ¿violaste? Sí, porque la nena, en el audio que dicen que aportaron como prueba, es un audio en donde se realizó la denuncia en la comisaría 52, que es como una entrevista, parece, pero es donde el hermano la graba a mi sobrina y le empieza a preguntar qué pasaba. El hermano es el que supuestamente encuentra uno de los chats que salen publicados. Sí, eso yo ahora después lo quiero aclarar bien. Que es un hermano más grande. Sí, tiene 18 ahora en este momento. Entonces él encuentra las capturas, a raíz de eso supuestamente él le empieza a preguntar a la nena y la graba. Eso se lo manda a mi hermano más grande, y mi hermano más grande llama a Jonathan. Ahora, perdóname, en esa grabación que vos decís, está explícito tal cual nosotros accedemos. Y si es un relato de la criatura, ¿de dónde saca la criatura todo eso? ¿De dónde saca eso que pasó? Claro, lo que cuenta, porque si es la voz de ella la que está... Puede ser en su imaginación. Pero tan explícito, porque si accedemos al documento... Pero hay una realidad. A ver. Como se habló de la Cámara Gessel, ¿no? La Cámara Gessel es una testimonial cuidada donde va una menor y realiza ahí su declaración. Ahora, yo no estoy diciendo que ella miente. Lo dice la pericia médica, que la analizaron y dice que la menor es virgen. No encuentran lesiones ni de presente ni de antigua data. Entonces, si partimos, o sea, o mienten los médicos o miente la pericia. Ahí hay una contradicción. Una contradicción entre la perito psiquiátrica, psicológica, que es la que le toma la Cámara Gessel, y la chica cuenta que supuestamente la habrían penetrado con los peritos de la corte, que hacen el análisis médico y determinan que la nena no habría sido penetrada. Entonces, en eso se tiene que basar y tiene que estudiarlo ahora el juez esa valía para dentro de 10 días resolver si lo procesa, si lo absolve o bueno. La persona que denuncia tiene que comprobar que lo que está diciendo es cierto, ¿no? Pero había algo, esta persona que hace la denuncia. Sí. Porque yo, si fuera la madre, obviamente, si hubiera pasado una cosa así con una hija mía, obviamente voy corriendo a hacer la denuncia. Que es la mamá de la nena, la que es la denuncia. Sería tu cuñada. Tu ex cuñada. ¿Había un problema personal entre ella y ustedes? Tuvimos mil inconvenientes, sí, tuvimos mil inconvenientes. O sea, como cualquier interna familiar, siempre hubo problemas. Los problemas que puede tener cualquier familia. No un puntual, no hay un hecho puntual en que te diga, ay, sí me lo hizo por esto, no, eso no se lo entiende en la cabeza que puede pasar. ¿Los problemas tenían la gravedad que tiene la denuncia justamente? Supongamos que ustedes tienen razón, ¿sí? Pero digo, llegar a una instancia como esta a partir de problemas que son por ahí comunes en una familia, o no tanto, digo, el problema o los problemas que ustedes tenían, ¿van de la mano de la gravedad de esto? Hay varias denuncias. Pero no solamente en los problemas que acarrean una familia, también puede haber muchos tipos de situaciones. No solamente nos pasa a nosotros, sino que si vos te pones a mirar internet, vas a ver que miles de familias han pasado por la misma situación y se han comprobado que la persona a quien la acusa es inocente. Y no solamente en un caso de abuso. ¿Por qué está preso él? ¿Por qué está detenido? Eso está bueno explicarlo. Él no está preso porque hayan pruebas, sino por el hecho de que no se constató un domicilio, entonces el juez no tenía dónde notificarlo. Al no tener dónde notificarlo para que no haya un peligro de fuga, el juez manda a hacer la captura. Él queda preso en México, y al no haber un convenio de extradición México con Argentina, ¿por qué? Porque no hay una prueba contundente que a él diga, bueno, si él es culpable, entonces necesito que lo extraditen. No había una prueba contundente, pero necesitaban que venga a declarar. De hecho, en ese caso de extradición, con los abogados pusimos un montón de amparos para acelerar el proceso de extradición, que es una extradición express. No sé mucho la parte legal, pero voy a explicar a mi manera. Claro, a mi manera. Él pidió en las dos audiencias que él tuvo... A ver, él podría haber quedado en México y que hubiera quedado impune. Pero, perdón, ¿por qué llega acá entonces? ¿Por qué él quiere volver? Porque él pidió... No digo que sea... Pero es un aporte y él sabe que iba a quedar detenido, él sabe que con un delito delicado va a una cárcel federal y sin embargo, bueno, por lo que dicen... Él se podría haber quedado en México y dilatar 20 años. 20 años. Y México, de hecho en México el 31 de enero, había rechazado la extradición por falta de pruebas. O sea que se volvió a pedir otra vez. O sea, está clarísimo que él se pone a derecho. Ahora, yo digo, porque hay muchas cosas que contar. O sea, que él podría, para aclarar, porque no me parece un dato menor, digo que él se podría haber quedado en México, podría haber estirado la causa 20 años. O libertad, porque él sabía que pisaba a Argentina y como el juez le había pedido la captura porque no tenía domicilio fijo, él sabía que iba a una cárcel federal hasta que defina su situación, que puede ser 10 días. De hecho, tuvimos mucha suerte. En México estuvo detenido él. Cuatro meses. Cuatro meses y medio. Y de hecho tuvimos suerte que vinimos antes, porque una extradición normalmente dura aproximadamente un año. Larisa y Ani, a ver, cuando uno ve las capturas que hace meses salieron a la luz públicamente... Indignada. ¿Cómo? Indignada. Ok, bueno. Después son cotejadas con los documentos que ambas nos pasaron a nosotros, a producción, a mí, a los chicos, el viernes. Eso está dentro del expediente. Ok, eso está dentro del expediente y son capturas obtenidas del celular de quién. No. A ver, no. La captura que presentaron en todos lados es una captura que aportaron ellos. Ok, la otra, digo, la que nosotros mostramos el viernes. La que hizo la gente... ¿Qué fue el teléfono de la nena? ¿Cómo? Ahí están, están en pantalla. Esas son capturas que se conocen. Esas son las originales, no son capturas. Eso es lo que Cibercrimen encontró en el teléfono haciendo la pericia de la menor. Esto lo tiene la justicia. Sí. Pero la que está ahí es mi nena, la que está en la foto. Está tapada, está tapada. Porque se conocieron, mediáticamente digo yo, porque en los sitios de internet y en internet se conoció otro tipo de... Bueno, claro, exacto. Que el viernes las dejamos acá. Pasamos esas, blureadas también, y este es el documento que la justicia tiene... Los chats no existen. ...de Cibercrimen, ¿no? Los chats que se mostraron siempre no existen. Porque eran tremendos esos días. No existen, no existen y yo te puedo armar una hora con la foto del producto. O sea, que estos son mentiras. Esos son mentiras. Estos que son los que supuestamente encontró el hermano de la niñita. A ver, yo ahora hice, ahora yo hice, ponele una captura, ponele, hice un chat trucho con Messi. Yo voy presente y digo, mira, Messi me está acosando. Bueno, entonces van a analizar mi teléfono y se va al, digamos, queda en un sistema, ponele, si yo borro la conversación de donde, viste que vos tenés todas las conversaciones, guarda, la borro de ahí. Queda en un sistema, en un código binario, que es 00.1. En la conversación de esta captura no se encontró. Claro, y el cibercrimen hizo esa pericia. Y se encontró, y se encontró, cibercrimen. Sí, digamos que el cibercrimen es verdad, son muy serios, trabajan con el grupo de última generación. Los únicos chats que fueron encontrados fueron lo que ustedes... Los que mostró, porque no dice nada raro, que de hecho ella le está pidiendo a mi hermano que siga a una nenita, que es una compañera, se ve, te ama, le dijo seguila. Están agendados como tío Johnny y como Valen. Sí, con el número. O sea que el chat este no se pudo comprobar. No, y no hay manera de que lo hayan borrado, que cómo se metieron en el sistema a borrar. Ahora, ¿quién los inventó, chicas? ¿Quién creó estas capturas que se han difundido? A los medios para escrachar, de alguna manera, para dañar a Jonathan. ¿Quién lo hizo? ¿De quién sospechan? Si supiéramos... Bueno, pero alguna sospecha hay. Pero ¿qué creen que busca? A ver, más allá. En un principio yo creo que fue por plata. ¿Pero quién? La mamá de la nena. Pero ella le pidió plata en algún momento y le dijo, si ustedes no me dan la plata, les voy a hacer una denuncia. No, ella no es mi familia. Ella era la mujer de mi hermano. O sea, no es mi sangre ni nada. ¿Ellos estuvieron casados mucho tiempo? Sí, sí, muchos años, 17 más o menos. Ah, un montón de tiempo. Sí, con mi hermano más grande. Sí, se separaron hace cuatro años. ¿Y tu hermano con ustedes cómo está? Mi hermano, al principio hubo un malentendido, porque nosotros, o sea, nos dijeron que el que había denunciado a mi hermano había sido la mamá, el nene y mi hermano más grande. Entonces, a raíz de eso, nosotros no le hablamos más, ¿viste? O sea, yo cuando hablé con él, cuando tuve la oportunidad, le dije, ¿cómo puede ser? ¿Entendés que no te metas? No sé a él cómo lo tomó, ¿entendés? Y lo shockeó de su lado. Este es el papá y es el hermano. ¿Qué te parece? Y él viajó cuando pasó esto, que lo voy a contar, porque la verdad que, o sea, ahí también cada uno va a interpretar, ¿no? Si a vos vienen y te dice tu hija que está separado, ¿no? Ella está con la mamá. Viene y te dice tu hija, me violó, vos vas a salir corriendo, ni vas a esperar a tomarte un avión. Mi hermano en los dos meses viajó a ver a la hija. Lo que pasa es que, chicas, supongan, a ver, ojalá nunca pase. Viene tu mamá, tu familia, y dice, che, mirá, hago con tu hija. ¿Vos qué haces? A ver, le creés a tu hija, punto número uno. O le creés a tu hermano. O le creés a tu hermano. Empezás una investigación, digo, la familia... Él podría salir como creyente, tranquilamente, si él, bueno, él no está ni de un lado ni del otro. Pero tu hermano, el papá de la criatura, ¿de qué lado, perdón? Tu hermano, tu cuñado, ¿de qué lado está? ¿A quién le cree? ¿A tu hermano se arruinó la familia? ¿Le creyó a la criatura? La criatura dio ese testimonio. Y yo tuve muchas conversaciones con mi hermano, ¿viste? O sea, este Fito Baqué, que es el abogado que ahora tomó la causa, nos hizo juntarnos como hermanos porque dijo, ante todo, yo creo que tienen que tener una conversación, después cada uno opinará y se pondrá en su postura, pero antes que nada tienen que tener una conversación. Imaginate que yo como hermana entiendo también como mamá cómo puedo haber reaccionado a él, pero yo le pregunto por qué, sabiendo, conociendo a Johnny, ¿cómo? ¿Cómo no lo defendés, entendés? Yo en mi pregunta como hermana. ¿Ante quién ante tu hermano? Más grande. Pero es el papá de la criatura. Bueno, él me dio su explicación. ¿Qué dijo? Y, o sea, él no puede meterse porque dijo, yo perdería a mis hijos y yo me pongo a defenderlo a Johnny. Pero es que son los hijos. Pero él le dio el abogado este a mi hermano. Ahora, ¿qué pasa con... No es la única denuncia. Ya había una denuncia, ahora apareció una denuncia en Paraguay de un supuesto abuso a una nena de un intento de abuso que supuestamente podría haber habido algún pedido para sexo oral. O sea, ya se junta otra causa. Sí, pero esa denuncia se presentó después y ahora se filtró en unos audios donde la mamá... Sí, los pasamos el otro día acá nosotros. Bueno, la mamá acá habla con la denunciante de Paraguay y le dice como que tiene que preparar a la nena para la cama de la GESEL y que va a hablar el abogado de acá con el abogado de Paraguay para que no haya errores en la denuncia. En el contexto de la denuncia. Ah, vos. ¿Usted, vos tenés relación con tu sobrina? Ya, ahora no. No en este último tiempo, pero antes... No, pero antes sí. Sí, yo los cuidaba de viernes a domingo a ella y a mi otro sobrinito. Al más grande no, porque ya como estaba con el tema de novia y todo eso, mucho no venía. Casi hay mucha diferencia. Venía, pero viste, no se quedaba, no compartía tanto. Hoy la nena, ¿cuántos años tiene? Doce. ¿Y que no la ves vos a partir de este episodio? Y en algún momento ella, digo, que se entienda que es con el mayor respeto y no salte nadie porque no es en contra de nadie porque no soy quien para creerle ni a uno ni al otro. Simplemente me pongo un espectador y pregunto. La criatura, tu sobrina, en algún momento ha generado cosas imaginarias, es una chica fantasiosa, es una chica que va bien en la escuela. Descuidada con alguna crisis con su mamá, alguna falta de seguridad respecto de su mamá. Justamente el lunes, nosotros siempre les ponenles, nosotros somos mucho de cuidar a nuestros sobrinos. Con mi otro hermano, viste, que estamos acá. Y siempre muy unidos, viste. Y justamente ella había estado en mi casa viernes, sábado, domingo, antes de este hecho, ¿no? Y el lunes había faltado al colegio y se había quedado en mi casa porque decía que estaba con todos, que se yo, se quiso quedar. Ese día faltó. Entonces a la noche la vino a buscar la mamá y en esa oportunidad con mi otro hermano le comentamos a la mamá que la nena estaba subiendo cosas a las redes sociales, viste, donde siempre mi hermano me decía, decíle vos que borre, viste, cosas que de nenes le dan, ¿no? Sí, sí, de no saber. Pero pasado el tono a veces también, ¿entendés? Ponele, subía historia de quién me da. Entonces yo le decía, no, borrá, la cuidaba, viste, lo que no hacía la mamá quizás. Entonces ese día estábamos sentados en la mesa, así mi mamá, mi hermano y la mamá de la nena. Entonces yo le digo a ella, como una tía, ¿entendés? Fijate lo que está subiendo. No sé, viste, tenés más control en las redes sociales porque, viste, ya había unos chats con una persona que ella no sabía quién era, viste, que ya había preguntado de Johnny, no, no es Johnny, es una cuenta, viste, trucha de Johnny, cosas así. Entonces agarré y la madre dijo, bueno, a la nena no le crean nada, dijo, porque se la pasa inventándole historias a las amigas, se la pasa inventando cosas. Y es más, mañana le voy a sacar el teléfono, dijo. Entonces ella dijo, si me sacás el teléfono me voy a deprimir, no sé qué dijo. Entonces a mí me quedó eso grabada, ¿entendés? Y yo al otro día cuando pasa lo de la denuncia le digo, pero el lunes sentada en mi casa dijiste que inventaba historias y todo, ¿por qué no las llevas a un ginecólogo que compruebe que si es o no virgen y a raíz de eso se seguirá el proceso? Pero no vayas a hacer una denuncia o un escándalo porque ya había hecho cosas así, ¿entendés? O sea, no a este nivel. Pero sí, o sea, nos hizo cosas y hay denuncias y todo por eso. Entonces siempre tratando de cuidar a la nena para no exponerle a esto si era mentira. De hecho hay una escucha telefónica que le realizó la policía en el teléfono, tenía el teléfono intervenido ella, mi mamá y yo, y habla con una amiga y le dice, la pericia dio negativo, le dijo, viste ella. No fue penetrada, así le habla. O sea, está escrito como se lo escuchó. Entonces la amiga le dice, bueno, nena, ponete contenta. Yo creo, no sé si te lo habré mandado. Creo que lo pasamos al aire, decía uno. Bueno, es un chat, o sea, es como una conversación que se pasó de la... Sí, 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 lo pasamos. Bueno, ponete contenta, le dijo. Y ella dijo, no, porque ahora me van a demandar. Yo siento como que la nena pudo haberle dicho eso, era mentira y la madre, no sé, como que siguió para adelante. En lugar de frenarlo. Y sí, porque ella ahí dice, le hice perder un contrato millonario. Y la amiga le está diciendo, ponete contenta, que yo digo, nadie dijo eso, ¿entendés? O sea, acá se hizo una denuncia por violación y la nena no está violada. El abogado Moneto, el otro día hablaba con él, decía que en breve va a ser sobreseído Jonathan Favro. ¿Qué pasa si no es sobreseído? ¿Cómo sigue esta película? Y nada, vamos a seguir, de hecho todavía no está procesado, está imputado. ¿Está imputado? ¿Lo indagaron ya? Sí, la indagatoria fue el viernes y el próximo 10 días, así que el otro viernes... O, bueno, el juez puede sobreseerlo y cerrar la causa, dictar la falta de mérito y liberarlo, decir... De hecho, yo hoy me presenté, y si sigue con el proceso, obviamente vamos a seguir aportando todo lo que tenemos. Hoy yo fui a presentarme para declarar, para que vea que también nosotros estamos a disposición y que queremos aportar lo que... Claro, sí, que están todos, para que se esclarezca lo antes posible el tema. Ojalá. Ojalá. Bueno, gracias. Dale. Gracias, gracias por haber venido. Sí, obviamente vamos a estar en contacto, vamos a ver cómo se... Es importante que sea la justicia, porque las causas armadas también nos sirven. Claro, tal cual. No, tal cual. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias.